Cash, cash, cash. Hey, me avisa. No, cuando quiera, cuando quiera. Pero no te enojes. Siempre quedo mal por tu culpa, brother. No vas a ver nada. ¿Qué? Ya se cae. Bueno, pero no te enojes. Thriller. Eso, eso. Eso es lo que quiere la gente. Qué lisas. Mi color, mi favorito. Hola. Doble beso. Hermano mío. Bienvenido, hermano. Buen watch, brother. Buen watch. Buen reloj. Ay, Ricardo. Ah, reloj watch. Me había entendido. Me había entendido. Tú no entendiste, gordito, cállate. Oye, yo pasé el verbo to be. Sigue, por favor. To be. O no to be. No to be. No te be. No te be en el to be. Brother. Buenas noches, hermano. Hasta todos ustedes. Martes es hoy, ¿verdad? Sí, señor. No te cases ni te embarques. Es de Mark Oroby. Ah. Viene clarito. Viene fosforito, dice el otro. Fosforito. Nítido. Bien neto, neto. Digo que ya. Digo que ya. ¿Qué? Ya. ¿Cómo están ustedes? Ahí en casa. Y usted. Privanco, dígame cómo están ustedes. El laurel, el laurel lo va a decir. Ya, papá, ya. Ella, para eso ella es buena. Ya, mi amor, ya. Privanco, necesito saber cómo están ustedes hoy. Me preocupa. Estamos contentos, pero preocupados porque el señor Thompson, que se fue a los Estados Unidos, llegó al señor Patterson, va a venir Thompson con Patterson porque las cuentas no cuadran. No hay problema en. En Privanco, hoy. Sí, señora, hay tranzaderas. A mí que es duro, Cass. Golpe de tablilla, le llaman. Cuida eso porque, ah, no, y para que sepan, la señora que está allá en la casa en la televisión así es, Marquitos no me ha visto. Sí la vi. Cómo está estrenando cejas nuevas usted, señora, eh. Afe y maravilla. Tengo un compiloto. Oye. Se pasó la rastreadora. Te parece a Río Hato con esa, ah. Parecieron con lana. Una maldad hacia el esposo. ¿Por qué te estás portando mal de agua? Hacia todo el que la ve. Se la da a sus cejas y anda con él a agarrar la mano para que respete. Sí. Bueno, partida de bochinchosos ustedes que están en casa, brother. Hoy vengo con más calma. A lo mejor alguna que otra glosa me ponga medio ojo. Pero bueno, oye, me dicen que le peleemos el ojo. Al hombre de cachaza. Allá en tu tierra, Cas. En Santiago de Veraguas. Espérate, espérate. Hombre de cachaza. Que pasa, que pasa en Santiago. Sí, señor. El hombre que tiene cachaza. No, no, se oye feo, ah. Sí, se oye rarito. El señor este que... No, es que por donde lo diga se oye feo. Sí. El hombre de cachaza allá en Veraguas, papá ruido. Sí, el man. De confianza. Escuchen, escucha esta jaramillón. A ver. El man fue abanderado en cuanta cabalgata hubo allá en Santiago. No puede ser. ¿Qué qué? Hombre. Hasta se inventaban las cabalgatas mismo. El papá ahí en las cabalgatas. Y escuchen, dicen que ese fue el hombre que le metió la maleta a la gente del partido tuyo, Cas. Partido. ¿Qué? Ey, si van a... Espérate, espérate, espérate. Yo respeto a todos los partidos. Ajá. ¿Verdad? Yo respeto a todos los partidos. Al partido tuyo, yo te lo respeto. Estás partido, yo te lo respeto. Exacto. A todos los partidos. Gracias. Respeta mi partido, brother. Sí. Que es el partido. ¿Por qué? Porque está partido. ¿Cómo van a poner a los partidos ahí? Bueno, eh... O sea, que en el partido hay puro... No. Viste, viste. Ya, le diste pie al otro. Calma, brother. ¿Qué? Bueno, insisto y sigo, continúo. Prosiga. El señor de cachaza. Ajá. El fe que le metió la maleta ya en su partido que Cas apoyaba mucho, ¿no? Por allá, por su tierra. Claro. Y me comían. ¿Qué? Que el man, ahora que dejó el gobierno, el man quebró el chanchito. Sí, ya, ya terminamos ya. Ya era hora. Pa. Y anda sacando el billetón. La lana. La lana. Mira, con decirte que el man se compró un carrusel para... Para cargar caballos. Y no dije de 100 mil. Ah, pero entonces 122 mil. No, no, no. ¿25 mil? 35 mil. Delipódromo. Ni 200 mil. No, 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 no. ¿224 mil? 300 mil. No, papa. Ah, caramba. No, no, no. Nada más y nada menos que medio millón de bendiciones, por decirlo así. Oye, ¿qué caballo lleva ahí? Oye, ese caballo nunca pierde una carrera. Al parecer. Mucha. Mucha. Oye, bro. Dicen que traído del segundo país más favorito del tortuguismo. Usted sabe que es China, ¿no? De allá. Caballo de China. No, pero mira, con esta casa, con esta, vas a querer cabalgar. Oye, lo que te digo. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. A merita reunión. Se estrella por las montañas, eh. Señor productor. Eso amerita reunión. Reunión. Oh, 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 oh. Ahí está el productor, eh. Señor productor. hablando ya serio, ya esto sí es serio yo voy a hablar con la señora Marta oficial reunión mañana ¿cómo es? reunión ¿cómo así que vas a poner un caballo y no, pero, hey, venga acá ¿pero por qué no con ropa? vaquero con cuadritos en el caballo, mira esa denuncia, brother ¿estás contento, brother? la cara, la cara ese caballo puede despatilarlo ¿a dónde va? al cielo definitivamente Marquito pero no, oiga, amigos televidentes digamos, si yo le digo a usted Felipe, con esta vas a querer ver bueno, mira a ver cómo hace atrás cabalgar pan de los pobres para ver las motos de Cash no la vi como bien vas a querer cabalgar Cash con esta oye Cash, ¿te producí a tener nada más la cara? sí, eso es por tomar sol con suéter pero manga larga, ¿no? está aquí, una tortuga buen jean buen jean buen jean pegadito estábamos hablando del señor de Cachaza sí, señor oye, dicen que también sacó Villullo para llevar directamente a Santiago dos caballos peruanos imagínate me meto un segundo alo, bro será el primer día día de trabajo no, 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 no dígale que no es esa chichita pasa bonito inocente es el primer día de trabajo peruanos pero caballos venía malicia es el día del de, ¿cómo se llama? de diciembre ¿te acuerdas? que buena demencia aquí está en espera así, ¿ve? bueno y seguimos hablando del señor de Cachaza oye el compa ya presume de sus dos apartamentos con jacuzzi para fiestas en la city y todo esto y esto es bueno por si ustedes se preguntan por la quiebra del país ustedes saquen sus propias conclusiones oiga, pero ve donde se formó el tremendo corre, corre paparrurro exactamente es un corre, corre gallo está dándole pero no falla fue en Ampime en Ampime porque ve comento que la edad mínima para ser director general ¿qué? es de 30 años ¿alguno de ustedes no maneja ese tema? no, no eso es lo que nos enteramos de que tienes que tener como mínimo de 30 años para ser director general cuestión de Ampime y por lo visto ¿qué? a Sammy Bardayan le faltan 10 meses para que pueda reventar esa piñata paparrurro como estamos en Panamá y la fiesta nunca se niega me comien que lo van a dejar ahí por todo este tiempo como director interino sin firmar así que no habrá piñata pero si bastante pastillas para recoger exacto ahora estábamos hablando hace un momento del señor el señor de cachaza ¿qué? en Santiago oye mira no, no vamos a dejar el tema ahí ¿qué está Santiago? disculpame bro si es así oye que irritable oye estás irritable brother que miente a mí te tocó con mi gente con calma brother ahora usted que está allá en la casa y mis compañeros acá si pensamos que en Santiago vimos todo ¿qué? no señor en el pleno es donde pasan las cosas más increíbles increíbles incomprehensible ¿qué? incomprehensible oh sí, incomprehensible es normal es normal porque mira tú ay Dios mío ahí uno ve cada cosa brother oye el team guardarín ¿qué? ¿qué pasó? yo conozco ese team ah sí bueno Cash dice que se opone a una empresa que va a hacer un nuevo parque eólico en Penonomé ah ¿viste? adivina ¿por qué se oponen? porque esta gente dice que van a dejar los ríos Tulu y Tugri sin agua ¿cómo se llaman los ríos? Tulu y Tugri Tugri ¿qué? Tulu un río brother ayer pero no ve dice que lo van a dejar sin agua ¿cómo se les ocurre hacer eso? lo que me pregunto yo ¿será que hay que hacer un powerpoint? porque yo creo que eólico funciona con viento con brisa no con agua oye como decía mi abuelo pendejo no, no, no paipazo por el mismo también sí, también es tu paipazo exacto y así oye que va él no sabe qué criminal espérate te tengo otra del pleno ¿qué? oye este dice que Juan de Dianouse creo que se pronuncia así ¿no? Dianouse exacto oye llegó más lleno de motivos con eso que se da para Estados Unidos bro oye como usted sabe ese bochiche tú también eres medio bochichoso paparrorro de embajador hasta que alguien porque siempre tiene que haber a alguien hay un metido mira ese cable se va a pelar oye alguien viene y le preguntó si retomará las reclamaciones las indemnizaciones por los caídos del 20 de diciembre y hasta ahí llegó toda la sonrisa se borró total ahí exactamente siempre le siguen quiere que muera bueno y mientras las sonrisas se borran en el pleno ¿qué? me comentan que por el lado de la youtuber otra vez y su hoja parroquial de la 12 de octubre están más felices que perro con dos colas no con una con dos oye porque les regresaron el cuartel de policía política que tenían en el Avesa y me comentan que desde Albrook ya les dijeron que regresan pero con un jefe que va a ponerles orden y disciplina por allá o sea inventaron un puesto tú estás más clarito que el agua de la tinaja brother que los ríos de Tulu y tu gris ya no tu gris ok estás eólico ya la brisa estás eólico ser nueva no pero eso no es para eso no es para sonreír ni para celebrar hay que pedir permiso oye pero que pasaste que te cuesta tu propio problema o sea también más chiquito que el caballo y la vaina por lo que viene también la hora y van también brother jógalo y los marricos yo veo paparrurro porque yo me voy a marchar en este momento voy a jugar playstation voy a jugar playstation o tienes años que no juegas playstation cualquier cosa me escriben yo los invito a jugar playstation Adrián por favor dame una sasujita ahí de bandas del terror auxilio me desmayo ya me tienes bien auxilio me desmayo